¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que la fuerza gravitacional despíe la trayectoria de los rayos de luz si estos no tienen materia? Sabiendo que la luz es inmaterial, es decir, no tiene masa, pero su trayectoria es desviada por la gravedad, ¿cómo es esto posible? O incluso en los agujeros negros, ¿por qué la luz, inmaterial, no escapa a la tremenda fuerza gravitacional? ¿Y en el caso de los átomos, cómo es posible que los electrones desaparezcan y vuelvan a aparecer en niveles diferentes? ¿Cómo se explica esto? Un descubrimiento científico responde a estas preguntas y a otras muchas incógnitas de la ciencia. Un descubrimiento que ha sido bautizado por su autor como dismetría y que ha sido capaz de matematizarla, demostrándola y tirando por la borda muchas teorías actuales que sólo caben en películas de ciencia ficción. El concepto de dismetría es muy complejo de explicar y no me considero lo suficientemente competente como para enseñártela, pero sí estoy obligado a introducírtela por el bien del futuro de la ciencia. Por lo que si tras este vídeo sigues tomando interés, te propongo ver otro vídeo original de su descubridor. Y si te sigue interesando, su libro, que estudia el tema bien a fondo, cuyo enlace te dejo en la descripción. Bien, empecemos. Observa este fuelle, formado por diversos segmentos. Dicho fuelle se puede expandir o contraer, lo que daría a diversas medidas, representada por la flecha. El fuelle representa la densidad del espacio, cosa que no vemos a simple vista y la comunidad científica está despreciando. Por otro lado, la regla de debajo representa la medida aritmética, el valor de la distancia que le damos midiendo con una regla, es decir, lo que sí vemos mediante nuestra percepción limitada desde la Tierra. Esta densidad del espacio, lo que la comunidad científica está ignorando, influye directamente en el tiempo que tarda, por ejemplo, un rayo de luz en llegar hasta la Tierra. Cuanto más denso sea el espacio, más tardará en recorrer la misma distancia, como se puede observar en esta representación de arriba. Ahora bien, si la densidad del espacio es más baja, tardará menos en recorrer dicha misma distancia. ¿Lo veis? El de abajo ha comenzado más tarde, pero ha llegado a su destino mucho antes que el de arriba. Y esto se debe a que la medida, es decir, lo que mide la regla, es lo mismo, pero no su magnitud. Es decir, no su densidad de longitud. Y os preguntaréis, ¿qué repercusión tiene esto sobre la ciencia? Para empezar, abriría infinidad de puertas a la investigación que hoy en día ni siquiera se han planteado. ¿Por qué no hay avances importantes en la ciencia? ¿Por qué no hay grandes descubrimientos como el de Newton o Copérnico? ¿Por qué no se ha resuelto la energía de fusión? ¿O por qué seguimos necesitando de toneladas y toneladas de combustible para poder poner una nave en órbita? Simplemente porque se está intentando explicar el universo entero con una simple regla. Olvidando que no solo la medida cambia, también lo hace la magnitud. Lo que digo es que ha tratado de resolverla con una, no, con las dos manos atadas a la espalda. Y no entiendo por qué. Expuesto esto, si he llamado tu atención con la información más que básica que he podido facilitarte sobre este descubrimiento, te animo a que profundices con el vídeo original del autor, que aquí te estoy mostrando, e incluso con su libro, donde demuestra este descubrimiento cuyo enlace tienes en la descripción. Se ha descubierto una nueva puerta en la ciencia. De ti depende abrirla e iluminarte, o mantenerla cerrada y seguir viviendo en la ignorancia.